que vamos avanzando aceptablemente bien siempre en esta tarea hay estira de roja y jalones hay resistencias porque ustedes están aprendiendo a trabajar en equipo yo no sé si ustedes tenían alguna experiencia de trabajar así con colegiadamente para estar revisando los temas de la comunidad a veces se encuentra uno en las juntas de la escuela o cuando vas a misa o en alguna fiesta y ahí se comparten inquietudes o cuando convoca elegido pero no siempre se tiene un mecanismo de trabajo colectivo comunitario para tomar en nuestras manos el desarrollo de la comunidad y eso es lo que están haciendo ustedes eso cuesta un proceso de aprendizaje y hay que que se adaptando a los estilos a los modos a veces le cuesta un trabajo poner por delante el interés general ante el interés particular esta este dilema siempre de que yo pa qué le ayudo a los demás si puedo ayudarme a mí mismo y pero vaya el momento que ustedes porque están haciendo un extraordinario trabajo compañeras compañeros de que esa parte queda superada y ustedes van a estar conscientes de que él si se resuelve lo general también hay resultados para lo particular porque se trata al final del día de que para todas y todos de la comunidad haya resultados positivos y y que cambie la circunstancia aquí nosotros también como gobierno estamos aprendiendo a trabajar de manera interinstitucional y entre niveles y ámbitos de gobierno no es sencillo una buena parte de la historia de nuestro querido estado de que muchas cosas no se han aterrizado ha sido por las dificultades de coordinación y m noticias y m noticias y